bueno pues ahora viene uno de los temas más importantes de lo que vamos a dar en todos estos módulos muy probablemente es el más importante así que conviene que prestemos atención me estoy refiriendo al tema de las listas bien vemos que aquí las categorías tenemos list y ocupa una posición muy predominante y eso ya nos hace pensar que bueno esto tiene mucha importancia entonces que es una lista vamos una lista es al fin y al cabo un conjunto de elemento o de elementos bien o sea porque podemos tener una lista que esté formada solamente por un elemento qué sentido tiene todo esto pues sencillamente es la idea de tratar en verdaderamente con varios elementos a la vez bien por ejemplo imaginémonos que quiero realizar una acción sobre varios elementos bien en vez de hacerlos uno por uno lo que hago es meterlos en una bolsa y le digo oye quiero que me haga sobre esa bolsa esta acción eso es un poco la idea que quiero que os quede claro entonces bueno que sepamos que en otros lenguajes de programación pues hay muchas maneras de agrupar los elementos y en dynamo sobre todo nos vamos a manejar con listas así que está muy bien porque es una forma muy sencilla de manejarnos lo que pasa es que luego vamos a ir viendo que la cosa se puede ir haciendo cada vez más compleja en la medida en la cual hacemos listas que contienen otras listas y así sucesivamente entonces desplegando todo esto nos podemos imaginar viendo un poquito los nodos que tenemos bueno pues que hay muchas cosas para hablar entonces bueno pues vamos a centrarnos sobre todo en lo que tiene que ver con esta subcategoria que se llama generate que tiene aquí desplegando estos que tienen que ver con este más que ya habíamos visto que estos son los de crear bien así que cada vez que vemos un nodo y a la izquierda aparece este simbolito de más son nodos que tienen que ver con creación entonces vamos a quedarnos sobre todo con este que es el fundamental se llama list create y en este caso no es demasiado crítico la explicación nos viene a decir que crea una nueva lista a partir de las entradas especificadas así que quiere decir que bueno yo le voy a ir dando una serie de entradas y me va a crear una lista tan sencillo como eso entonces fijémonos en qué es lo que está pidiendo nos creemos no está pidiendo cuando me pongo por encima lo que es el light en 0 lo que es el elemento dentro de una lista que tiene de índice 0 porque de índice 0 bueno pues porque en los lenguajes de programación el primer elemento es el que está bajo el índice 0 así que va del 0 luego pasa por el 1 2 3 4 en vez de empezar como solemos empezar nosotros que es empezamos desde el 1 y luego va el 2 3 4 5 en programación por lo general se empieza siempre por el de índice pero así que está pidiendo lo que es el light en 0 es el elemento de la lista de índice 0 y de hecho nos lo viene a soplar aquí cuando nos ponemos por encima nos dice que lo que está pidiéndose el índice de elemento número 0 desde aquí le puedo dar cualquier cosa es decir cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa dentro de dynamo caro está pero pongamos por caso que digo bueno pues le voy a dar un número bueno pues entonces hago number y le voy a poner un número y bueno pues aquí me apareció este code blog se lo doy y ya tengo una lista de hecho pero lo que pasa es que es una lista que tiene solamente un elemento por la razón que sea es si yo quiero ver qué es lo que me da aquí me watch lo conecto y vemos que es una lista que está formada por un elemento solamente tiene un elemento que está en el índice 0 bien y es el 4 esto si no hubiese creado este si no hubiese utilizado este list create y lo quiero ver vamos a poner un watch vamos a ver que la cosa es distinta o sea aquí lo que tengo es un número directamente y lo que me está devolviendo es un número tal cual sin embargo aquí tengo una lista formada por un elemento que en este caso es un número y que está en el índice pero pues yo esto lo puedo ir haciendo más complicado así que pongamos por caso que quiero que la lista tenga en este caso dos elementos bien bueno pues entonces aquí me va a aparecer función porque dice oye me estás colocando aquí un input port y eso si lo has colocado es porque quieres meter aquí un input entonces por eso no te puedo dar ninguna respuesta satisfactoria no entonces vamos a poner por caso que voy a meter pues pues otra cosa por ejemplo un booleano bien pues entonces ya habíamos visto que esto es uno de los tipos así como fundamentales y se lo voy a dejar así en false entonces ahora tengo una lista formada por dos elementos el primero de índice 0 es un número 4 y el que tiene de índice 1 es false entonces le voy a dar al más y en este caso le voy a dar también un string ya habíamos contado que una de las formas de hacer strings yo puedo venir aquí puedo buscar string o también lo que puedo hacer es directamente utilizo un code block y ya sabemos que tenemos que utilizar las dobles comillas entonces bueno pues voy a poner alguna cosa por ejemplo alguna cosa bien lo conecto y bien ya estamos viendo que efectivamente tengo aquí esta lista formada por 4 este booleano y un string así que ya vemos que podemos meter tantas cosas como queramos bien así que puede ser una lista completamente heterogénea formada por strings booleanos y números por ejemplo en la misma lista